Salgo a comprar el catsup y así me siento bien Lo voy a traer a casa y a todo le pondré Es mi salsa favorita, condimento para un rey Es de lo más útil, su sabor que bueno es Hamburguesas o espagueti con catsup que pima Y puedes limpiar con él o tu cara lavar En pizza paso con galletas como plato principal Gel o aderezo, engrasar un tobogán En un bistec, peso, café, pastel o en el puré Beberlo en la mañana muy despierto para que estés En papas, kebab, tocino o jamón Si es cocido, frito, hervido o al vapor Con pan, flan, paisan, javilán y con un poco de picante te hará sudar No solo es para acompañarse, endurece al secar En tu calzado o en tu esna O si tu traje has de limpiar Te sirve para lubricar, lavar tus dientes o fregar Cuadro, retocando, desmayada, reanimando, sazonando tarta Como un regalo en Navidad o bien para fingir que está sangrando tu nariz Pero mi uso favorito, les confieso a todos hoy Es el catsup que le pongo a las achichas, sí señor Ay no, el chico salchicha otra vez Ay no Él Bueno, esto es incómodo Estamos sincronizados Y ahora estamos hablando a Luni Bien, solo voy a dejar de hablar y tú Ok, el único modo de terminar con la sincronía Es decir, algo realmente inesperado como Payasadas, flan de carne, gras ni rayos Solo toma tu teléfono y nunca hablemos de nuevo, ¿de acuerdo? Ok, adiós Ok, adiós